Varios meses que los estudiantes vienen manifestando serios problemas en cuanto a los servicios y el mantenimiento en las residencias universitarias y ante estas quejas que nos han llegado hemos hecho un relevamiento en el cual hemos ido recolectando datos que los chicos nos han brindado y hemos presentado una nota con su respectivo anexo al superior con todo lo plasmado en el formulario por los estudiantes para darle visibilidad y que tenga un tratamiento rápido porque hay problemas que son de una gravedad importante. ¿Cuáles son algunos de esos problemas? Hay estudiantes que no tienen gas, que pasan frío, que no pueden cocinarse algo a la noche para cocinar, que viven con el menú del comedor y lo que tengan. Hay gente que no se puede bañar, que tiene que acudir al gimnasio mayor o a la casa de algún compañero conocido fuera de las residencias y es algo que hoy en día no puede estar pasando. Hay que darle una solución. De hecho, junto con el informe que presentaron ante el superior, presentaron evidencia, presentaron fotos de lo urgente que es esta situación. Sí, también en el formulario había una opción de que los estudiantes pudieran mostrar cómo viven el estado de su departamento para darle mayor importancia a la situación. Estamos transitando un cambio de gestión en la universidad. ¿Cómo ven la predisposición del nuevo rectorado para trabajar en estas cuestiones? No, la verdad que hay una muy buena predisposición. Hemos estado hablando también, no solamente con la rectora y vicerectora, sino con la nueva secretaria de Bienestar, con el nuevo secretario de Coordinación Técnica. Hay un buen diálogo, una buena comunicación y hay ganas de resolver esto rápido, de dar una solución a los estudiantes.